Muy contento por eso, le hemos mostrado junto al gobernador y todo el equipo del Ministerio de Deportes que estamos conformando, como habrán visto con algunas caras nuevas, que nos van a comenzar a acompañar. Este nuevo desafío, este nuevo desafío que es otra vez seguir haciendo crecer al deporte en la provincia, entusiasmado de tener el acompañamiento a nivel nacional, quedó muy sorprendido y seguramente ahora cuando tengan la posibilidad de hablar con él, lo van a ver con la infraestructura que tiene el CEPAR, le hemos mostrado también, contado nuestro proyecto de seguir haciendo crecer, de la instrucción que tenemos del gobernador Oscar Herrera, de hacernos foco de centros, de eventos deportivos, a nivel también profesionales, de los contadores, de los abogados, tenemos todo aquí para recibirlos, cada vez que recibimos un evento de este tipo sabemos que son hoteles funcionando, restaurantes funcionando, comercios funcionando, y de eso se trata, empezar a vincular el deporte con el turismo, obviamente desde lo social, por sobre todo las cosas, entendiendo que el deporte es un formador de personas, genera igualdad de oportunidades para nuestros niños, por sobre todas las cosas, pero también empezando a ver también que desde lo turístico, genera un movimiento económico muy importante en la provincia, y bueno, eso es un poco lo que tenemos en la cabeza, lo que estamos pensando, y bueno, seguramente esta visita que nos honra, es una de las primeras visitas oficiales de Matías Lamens, como ministro de deportes y de turismo, es misiones, así que bueno, ojalá que podamos proyectar cosas muy buenas para los misioneros. En cuanto a obras, bueno, el tema de la pileta, están ahí a punto, digamos, de terminarla. Sí, es así, son cosas que hemos hablado con Matías, pensando en que necesitamos alguna pequeña obra complementaria, sistema de cronometraje, unas pequeñas gradas, bueno, diferentes cosas, también el hockey para nosotros es una prioridad en el interior, generar canchas de hockey sintético, parques de basque, piletas de natación, para darle la posibilidad a los chicos que naden de manera gratuita, la igualdad, esa famosa igualdad que el deporte genera, porque ahí se olvidan las clases sociales, cuando entramos a un lugar donde se practica deporte, somos todos iguales, y eso es en definitiva lo que se busca, y generar las mismas condiciones para todos los misioneros de la capital, y por sobre todas las cosas, lo del interior.